Hola, Matilde Marín, ¿cómo estás? Hola. Santista de Entre Casa. Eso, acá adentro, lleno de trapos con lavandina. Ay, no me digas, ¿y el alcohol en gel? Y el alcohol en gel, por supuesto, ¿viste? Es el kit, como dice Manuela López-Anaya, es el kit necesario más campari. Si no, no sobrevivís. Bien, me gusta, bien Manuela. Siempre con buenas ideas ella. ¿Cómo estás? ¿Dónde estamos? ¿Estamos en tu casa, en tu taller? Acá estamos en mi taller, vamos a hacer una panorámica, vamos a dar todo redondo, todo redondo, así, así. Es un taller grande que tengo, por suerte lo tengo en mi casa, así que mi casa está allá, el taller está acá, y bueno, vamos a... Tenés una luz cenital preciosa. Sí, es muy linda, sí, es muy linda la luz que tengo. Y es como un... Esto era una casa tomada hace mucho tiempo, y yo la fui transformando a través de los años en un taller bien, posible. Y entonces me quedaron muchos, o tengo techos como si fuera de galpón grandes, ¿viste? O sea... Mirá, qué lindo. Sí. ¿En qué barrio estás, Mati? En San Telmo estoy. Ah, qué genial. San Telmo está bueno, sí. Puedes tener espacios grandes en San Telmo, ¿no? Sí, está en San Telmo. Esto sería antes un caserón o un galpón. Mirá, yo vivía al lado, en realidad, y tenía un taller a tres cuadras, que era un departamento antiguo, y al lado yo tenía una... una casa destruida que había sido tomada. Entonces, finalmente, los dueños... Estaba totalmente destruida. Ahora hay unos... Es de 1902. ¡Guau! Este lugar. Y como yo veía que no hacía nada, hablé con los dueños, y les dije, bueno, a mí me gustaría comprarlo, porque yo lo veía desde mi baño, todas las mañanas veía todo este espacio. Decías, qué lindo, taller. Qué lindo, sí, sí, qué lindo hacer algo. Finalmente arreglé con los dueños que tuve que hacer la sucesión, porque eran, qué sé yo, era una herencia, imagínate, de 1902. Una historia, la tendría que escribir. Mirá, me hiciste una obra, porque veo que ahí tenés como todo acondicionado para taller, la luz, el espacio. Sí, la empecé a hacer, a refaccionar, te digo, hace mucho, hace 20 años, realmente. Y cada, por ejemplo, qué sé yo, cada 3, 4 años iba haciendo una reforma, y una reforma, y una reforma, porque hubo que incluso acá habían crecido árboles, que hubo que sacar, hay partes que quedaron, las paredes de adobe, que tuve que arreglar, porque el adobe estaba así. Pero bueno. Y ahí estamos viendo el paisaje pandémico completo, atrás tenemos tu barbijo negro ventilándose, estará entrando en el cuadro, si me toma el señor director, ahí lo vemos. Sí, ahí está. Qué genial. Y después, por otro lado, vimos la bicicleta fija, no sé si también te está salvando en esta pandemia. Sí, la bicicleta fija está en el entrepiso arriba, y tengo una rutina de, hago a la mañana media hora de gimnasia, y después como el taller es muy grande, porque vos pensás que tiene de largo total, como 45 metros, entre el taller y el jardincito que tengo, camino. Ah, caminar por el taller, sos una privilegiada. 5.000 pasos, viste, es así voy haciendo. ¿Cuántos pasos das? Sí, sí, me agarro el teléfono. Entonces, últimamente lo que estoy haciendo es, bueno, voy a casa, es como un paseo, voy a casa, voy al taller, voy al jardín, voy a caminar, digamos. Claro. Y así uno va a pasar, bueno, y trabajo, ¿no? Y ahí estás tuyo, estamos viendo obra tuya, esa es obra tuya, o tenés obra de otros artistas también. No, acá tengo obra mía, que ahí se ve, en mi casa tengo obra de otros artistas. Ahí se ve, esta es la serie de la palabra arte, la última era la de los humos. Ah, sí, esta es la serie de la palabra arte, que es una serie que acá no mostré mucho, la mostré afuera, me encanta, son fotografías que yo hice en distintos países, donde encontraba la palabra arte. ¿Ves ahí? Tenés una imagen, y le puse un texto de pensadores, sobre el arte. Creo que hay también alguno tuyo por ahí, digamos, porque también de críticos de arte, de pensadores. Sí. Voy a buscarlo. Sí. Qué lindo. Sí. Ahí están. Y mostrarnos tu mesa de trabajo, ¿cuál es? Mi mesa de trabajo, debe estar... ¿Tienes varias o no? Sí, tengo varias. Ahí se está viendo... Espérate, porque como estamos en el... Yo estoy con el teléfono... Qué linda planera tenés ahí. Sí. Ahí se ve la planera. A ver. Estamos viendo... Esperá. Me tengo que poner de un modo especial. Gira la pantalla para... Sí. Te giro la pantalla. Esperá. ¿Dónde estamos para girar la pantalla? Ahí estamos. Ahí está. Ahí está. Entonces. Sí, sí. Entonces, esta es la mesa principal. De retoque digital y trabajo digital. De retoque digital. Es que tengo una florcita de las que se han caído. Tengo mi kit, también de... Todo. Higiene. Tengo esto, que me regaló una... Que es muy lindo. Qué linda. Que me regaló una... Sí, la persona que me hace los marcos en Lima, en Perú. Bueno, acá está. Tengo dos pantallas, porque trabaja Julia Now conmigo. Ahora está en su casa con su beba y trabajamos a distancia. Bueno, y después tengo otra mesa. Acá, de trabajo. ¿Ven? ¿Se ve? Sí. Bueno. Y acá tengo como la parte más de taller. ¿Ves? Qué espectacular. Donde también hay máscaras, como verás, porque está todo contaminado, todo contaminado. ¿Ves? Acá tengo... ¿Ven los guantes? Muy bien. Muy prolija con todas las... Claro, porque esta es la puerta del café. La lavandina. La lavandina, todo, el tacho, todo. Es una nueva realidad. Claro. Y, ¿ves? Acá tengo toda la otra parte de taller, donde hago, por ejemplo, acá están todas... Los... Claro, los papeles, los mantos de papel. Y acá tenés los faros colgados, que me encantan. Sí, acá tengo los faros colgados, que es una instalación que, sí, hice como medio para mí. Y acá tengo las otras de paisajes indeterminados que hice cuando estuve en Vietnam. Sí. Y acá tengo las tradicionales mías de bricolaje contemporáneo de las manos. Y acá tengo un arco de adobe. ¿Ves? ¡Qué hermosura eso! Bueno. Y bueno, esto es de lo que me quedó de 1902. Lo dejaste como una escultura directamente. Lo dejé como una escultura, sí, exactamente. Exactamente. Y este... Ahí estamos avanzando. ¿Ves? Bueno, y tengo, acá tengo un... Acá de Eñoyomi, que me regaló esta escultura, que es muy linda, yo la... Y bueno, acá tengo mi biblioteca, que la tengo en el taller, que me gusta mucho eso, porque, viste, a veces necesito cosas y la tengo muy a mano. Claro. Súper prolija. Soy prolija, sí. Siempre. Y hay varios libritos, libritos así... Fotografía. Sí. Mira, esta es de una amiga española, que me regaló libritos. Esta es de Laura Spivak. Laura Spivak fue... Sí, Laura fue alumna mía, hizo varias becas conmigo hace muchos años, en los 90, y me dejó un regalito. Este es uno de felices cumpleaños. Y tengo una colección pequeña de libros de artistas, de distintos artistas, que me hace muy feliz tenerla. Ay, qué lindo. Y si querés, te muestro los... Bueno, vamos saliendo. Acá tengo, en el taller, tengo una pequeña cocinita, que está buena, porque, viste, me encanta tomar el té. Y... ¿Ves que es un espacio grande? Grande, grande. Enorme. Bueno, yo después me mudé acá, ¿no? La casa se vendió, y me mudé acá. Acá estaría lo que te digo del jardín. El jardín, qué lindo. Sí. Están esas flores que vimos el otro día, que compartiste fotos de... Sí, acá estoy saliendo. Tengo estas, mirá qué lindas estas. Azaleas. Son muy lindas. Azaleas de invierno. Y este... No hay... Mirá, tengo toda una pared... O sea... Enredadera, sí. De ese color. Sí, está así, está como rojiza también, y... Sí, tengo como unas enredaderas altas, ¿viste? Que eso es lindo, porque en esta época que uno tiene que estar... Estas también se pusieron muy lindas. Mirá, tengo un jardín casi igual que el tuyo. ¡Ah! Esas las tengo, tengo los arbolitos, tengo algunos que no quiero que crezcan, porque se ponen monstruosos. Sí. Y tengo aloes, azaleas, son un... Y tiene dos gatos. Tres gatos tengo. Acá viene Chonete. Porque los nombres de los gatos de artistas son muy divertidos. Sí, se llama Patagonia, esta es Patagonia, perdón. Pata. Esa es Patagonia, que vino de la Patagonia, y el hermanito Cholila, que también vino de la Patagonia. Es mapuche. ¿Eh? Es mapuche, directamente. Es mapuche, son mapuches totalmente. Y después acá, si crees que muestro, tengo obras de artistas. Mirá, acá está Cholila. Hola, Cholila. Roberto Elía, Badí, que me prestigia... Realmente fue muy hermoso la amistad que tuve con Badí. Yo era muy joven, muy joven, y él me regaló varias obras, incluso intercambiamos. Y este es Liliana Porter, Roberto Eisenberg, bueno, hay otro, León Ferrari por ahí. ¿También cercana? Ferrari sí. Vos sabés que en una época, bueno, ahora doy la vuelta y vuelvo al taller. A ver, ahí estamos. Con Ferrari, al principio, cuando, obvio, era el conocido, pero no era famosísimo, como él decía, hay que llegar a los 90 para hacerse famoso. Hicimos varias cosas juntos. Viajamos, por ejemplo, nos invitaron a, cuando se hizo la primer bienal de Mercosur, invitaron a Yuyo Noé, a Ferrari, a Juan Carlos Romero, me acuerdo que vino Elena Oliveras como, como teórica, me invitaron a mí, bueno, invitaron a un grupo así, como de ocho personas, y estuvimos allí. Y después con Ferrari hicimos una muestra sobre el objeto. O sea, iba bastante al taller, pero, o sea, era muy divertido, la verdad, muy divertido. ¿Él vivía cerca? Claro, él vivía por ahí, por la calle Reconquista. Claro. Un poquito más allá del microcentro. Entonces, sí, lo conocí bien, bueno, después tuvo su última etapa brillante, de muchísimo éxito, y ya era muy difícil hacer reuniones como hicimos en algún momento, ¿viste? Que venían, qué sé yo. Era muy atractivo, muy agradable, digamos, ¿no? Él era un tipo bárbaro, muy simpático, ¿me acuerdo? Con un humor. Un humor, pero me acuerdo que en ese viaje que hicimos al Mercosur, era importante el whisky, entonces era muy divertido. Entonces, él y Yuyo, ¿viste? Decían, bueno, nos vamos, este es nuestro momento privado, y se tomaban un vasito de whisky, estaba muy bien, muy bien, me parecía difícil. A ver, son cosas que hacen humanos a los artistas, ¿viste? Claro. Eso es muy bueno, eso es muy bueno. Así que... ¿Y cómo estás vos, en esta, a nivel creativo? ¿Estás pudiendo, hacer... No, bien, te voy a presentar, mirá, dos minutos, ah, espérate que voy a dar vuelta a la... Porque yo vivo acá con Rosa, que es mi empleada, que es una peruana divina, y hoy tenemos a su nieto, que está viviendo con nosotros, entonces acá está Facundo, que quiere saludar a Cholila. Te quiere mucho con Cholila. Te quiere mucho con Cholila. Entonces, bueno, y este... Así que bueno, yo particularmente, a mí me pasó una cosa particular, ¿no? Porque yo tenía, para este año planificado, este... una residencia en Francia, en Nantes. Y sí, tenía el proyecto, el año pasado me invitaron, es un lugar muy, muy importante realmente, en realidad es un lugar de pensamiento, donde invitan, digamos, son muchos investigadores, intelectuales, invitan a un artista, ¿no? Entonces, habían invitado a una artista de... de la India, el primer semestre, y el segundo, el último trimestre, me invitaron a mí. Y... bueno, yo justamente había pensado, hice un proyecto, sobre... Julio Verne, conectado con los faros, porque en Nantes, nació Julio Verne. Entonces, el proyecto mío se llamaba, una bitácora de viaje, digamos, una travesía, de la... del... del Atlántico Sur al Atlántico Norte, ¿no? Ok. Bueno, nada, y en marzo, yo tenía que viajar el 4 de abril, me habían enviado todo, pasaje, tenía... todo, 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 hasta tenía el día que yo tenía que dar el seminario, que era el 4 de mayo, y bueno, yo en marzo me fui dando cuenta que era imposible viajar a Europa, y muy simple, me di cuenta que después no podía salir de acá, porque cerraron los aeropuertos, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Sí, bueno, así que, me quedé haciendo una cuarentena en la Argentina en el mismo tiempo que hubiera estado allá, en este yo tenía que volver, yo tenía el regreso para fin de junio, como 30 de junio, así que bueno, acá estoy, digamos, y lo que decidí, hablando con la gente de allá, seguir el trabajo, seguirlo acá, y después, qué sé yo, no sé cuándo se podrá viajar, el año próximo, supongo, antes, ¿no? Poder presentarlo allá, ¿no? Así que estoy... Estás acá, pero en Nantes, mentalmente en Nantes, trabajando con Julio Verne. Con Julio Verne, sí, fue raro, porque, viste cuando, ya sabés, yo ya tenía los planos de la ciudad, ya sabía dónde me alojaba. Pero es muy significativo, porque estás trabajando con un viajero imaginario, porque Verne fue un viajero mental, más que nada, y vos estás haciendo un viaje muy de Verne. Exactamente. Sin un auditorio. Sí, entonces, sí, absolutamente, un viajero mental, estoy haciendo exactamente eso. Entonces, y también lo que pensé, es que voy a hacer una publicación pequeña, donde va a estar contenido el seminario, es un seminario largo, que ellos le dicen seminario como sería una gran conferencia, que abarca toda una mañana, donde hay una exposición, donde se pasan imágenes de mi trabajo, etcétera, etcétera, y luego toda esa gente, esos investigadores, etcétera, hay una discusión posterior. Entonces, creo que voy a hacer una publicación donde quede un espacio atrás para que la gente pueda discutir, pueda opinar, ¿me entendés? Y bueno, va a ser un regalo. No sé si se entiende. Ya empezás, quiero entender mejor cómo es tu obra, cómo se materializa este viaje mental. Este viaje mental, bueno, claro, ya lo empecé, digamos, por un lado está ya escrito el seminario y ahora tiene que venir lo que yo hubiera hecho en Nantes imaginariamente, ¿me entendés? Como yo pude acceder a un montón de documentación, incluso pude acceder a documentación de la biblioteca de Nantes, por ejemplo, sobre Julio Verne, etcétera, entonces estoy haciendo ese viaje imaginario acá en Buenos Aires en mayo del 2020 durante el COVID-19. Sería así. ¿Qué va a ser? ¿Una intervención sobre documentos como fueron las intervenciones de las páginas de los diarios que vimos en tu última muestra o son collage? Plásticamente, ¿cómo lo estás trabajando? Mira, estoy trabajando con los faros de allá, hay dos faros, de la Isla de Dios y de Pulén. Estoy trabajando con la isla donde vivía Verne, que ahora ya no es más una isla, pero fue una isla en su infancia. Estoy trabajando con esa documentación y con todas las tapas del faro del fin del mundo de las publicaciones de él. Ah, qué bien. Sí, estoy trabajando con eso. Entonces de ahí va a salir el final y la publicación. Se va a plasmar en una pequeña publicación, una cosa pequeña que tenga interés. Pero aquí es importante estar trabajando en este tiempo porque si uno no tiene algo para hacer es como más difícil el encierro. Y claro, y sí. Sí, yo lo que pensaba, los artistas que tenemos el taller en la casa, que eso es para mí, siempre yo tuve el taller en casa, salvo un pequeño periodo, y me encanta tenerlo en casa porque, qué sé yo, yo puedo levantarme a la mañana, a seis de la mañana y venir al taller o quedarme hasta las dos de la mañana si quiero, ¿viste? Los que lo tenemos en casa nos ha ayudado mucho, nos ayudó. Sí, Marta, me contaba que estaba desesperada por ir a su taller, porque en su casa no tiene que hacer un dibujito. Claro, ella lo tiene, ella lo tiene, claro, lo tiene lejos, sí. Y es importante estar, sí, estar trabajando porque uno sigue una rutina que habitualmente tiene, yo tengo una cierta rutina de taller, ¿viste? Todas las mañanas entro a once y media más o menos, ¿viste? Y otra cosa, mira, habitualmente siempre, salvo que tuviera que salir por algún tema de trabajo, estaba a once y media paraba al mediodía y después me quedaba hasta las seis y media más o menos de la tarde, siete. Aparte como es un espacio muy agradable, entonces es lindo. Lo que ahora incorporé es, por ejemplo, a las seis de la tarde miro ópera. Ay, mira. Pongo el Met de Nueva York. Sí, sí, como Carlos Gómez Centurión que también está haciendo eso. Ah, pero es fantástico. Es el viste de gala para verlo igual, no sé vos. Ah, bueno, yo aplaudo. Cuando se levanta todo el mundo, ¿viste? Aplaudir, que vos ves, yo también. Si me gustó, aplaudo. Entonces vi, está muy bien porque vi producciones maravillosas, maravillosas. por ejemplo, vi toda la producción de Wagner, que siempre quise verla y nunca la pude ver, entonces ahora puedo decir, bueno, vi las producciones del Met. Claro, es otro viaje en el escenario. Otro viaje, exacto. Vi, por ejemplo, la serie de las reinas, Ana Bolena, María Estuardo, la reina Isabel, pero cosas así de los vestuarios, ¿viste? Es muy creativo. Así que bueno, con eso voy matizando también porque hay momentos de angustia, eso lo sabemos todos. Todos tenemos momentos de ganas de salir, de ver gente. Incertidumbre, yo te diría, ¿no? ¿no? Claro. Una incertidumbre porque si uno no se miente a sí mismo, sabemos que hasta que no haya una vacuna o un tratamiento, esta situación está rondándonos, ¿no? La verdad es esa. Entonces, este, bueno, acá estamos. Tocó así, tocó la experiencia. Tocó. Bueno, qué lindo visitarte, Matilde. Muchísimas gracias por dejarnos chusmear un poco tu cuarentena y tu casa y todas estas cosas tan lindas que nos mostraste. Y bueno, esperamos, no sé, cuándo va a estar tu publicación, si la vas a compartir, si se va a poder descargar, si se, dónde, dónde. No, se va, va a tener, va a tener, va a ser física, digamos, va a ser en papel y por eso te digo, atrás va a tener una partecita que esa la estoy haciendo con Manuela López Anaya, la voy a hacer porque todavía no empezamos, ahora está en el proceso de separación y bueno, el texto y todo lo demás, va a tener una parte que yo voy a distribuirlo a amigos, a ustedes, a todos los residentes que hubieran estado conmigo, que hubieran compartido conmigo antes, o sea, tengo gente de Egipto, de África, de todos lados. Si vos fueras un auto, tu cuenta kilómetros, ¿qué diría? No sé, muchos tendría, sí. Así que bueno, para que cada uno escriba algo y por ahí, de ahí sale otra obra, ¿no? No sé. ¿Estañar físicamente? Y vos sabés que, sí, sí, tengo... Porque vos vivís con la valijita hecha. Sí, sí, por ejemplo, me hablaron de la Bienal de Cuenca que iban, pero yo no creo que puedan hacer nada, ¿viste? que a fin de año, yo gané la Bienal de Cuenca, entonces me decían que querían hacer una muestra mía, etcétera, etcétera. Y yo le dije, sí, yo no tengo problema, pero ni idea cuando acá... ¿Cómo? Me lo planteás en mayo del 2020 cuando estamos todos encerrados, qué sé yo, no te puedo decir nada, no tengo idea. Bueno, queremos volver a viajar pronto. Ay, sí, daría bueno. No imaginariamente, ¿no? Y volver a hacer muestras hacia ver cosas. Y presentando tus libros. Sí. Todos tus libros. Bueno, veremos qué sale de todo esto. Sí. Bueno. Es un buen material que tenés. La verdad que estoy pasándola muy bien con estas visitas que me dan oxígeno para el resto del día doméstico. Claro. Es como realmente un estímulo hablar con un artista por día es un premio que tengo. Claro. Gracias a los artistas que me abren su puerta virtual. No, divino. Me parece una idea estupenda. La verdad, cuando lo fui viendo dije, pero maravilloso hacer este tipo de proyectos, ¿no? Te dan vida. Te dan mucha vida. Me dan vida y me sacan esta ansiedad de decir, estoy haciendo algo lindísimo y tanta gente que me escribe por privado para decirme, las veo todos los días, lo bien que me hace. Ayer recibía una persona y me decía, volví a pintar viendo estas entrevistas. Claro. Y lo que me gustó, Paula, ¿sabés lo que me gustó? Que incluyas a los artistas de las provincias. Eso me pareció muy valioso, muy valioso. Porque nos gusta el país. A vos también es una gran caminadora del país y sabemos que hay unos artistas maravillosos en todo el país, ¿no? Se ven mucho los de Buenos Aires, pero hay cada creador que es maravilloso, maravilloso. Trato de todos los días, todas las semanas trato de tener un gran maestro, tenemos, ahora incorporé parejas de artistas, fuera de Buenos Aires, por ejemplo, ayer estuvimos en Chascomús, en lo de Ernesto, y Juliana Iriar, alguien afuera también, porque como no podemos viajar, ver un poco el mundo a través de los ojos de los artistas es maravilloso y no me alcanzan los días de la semana para la cantidad de gente que tengo ganas de entrevistar. Claro, sí, sí, me imagino, porque realmente hay mucha gente y mucha gente valiosa, ¿no? Y me gustó esto del país, me pareció, porque tiene una mirada amplia, ¿no? No central, nada más. Claro, sí, sí, trato de ser lo más amplia posible, de generaciones, de territorios, de estilos, porque el arte es todo, está en todos lados. Sí, no, está muy bien eso, me gusta, me gusta la no, o sea, poder ampliar y a nosotros también como artistas, yo por ejemplo conocí a algunos artistas que vos pusiste que tenía de nombre pero no había visto, por ejemplo, la producción o su trabajo, ¿no? Es muy valioso. Y esto, yo que soy una persona de prensa escrita, este formato me permite comunicarte de otra manera, porque estamos, te estamos viendo, estamos viendo cómo hablas, cómo pensás, cómo vivís, cómo trabajás, dónde, cómo generás tu espacio, es como poder mostrar a los artistas de una forma que es maravillosa, yo nunca me imaginé que desde mi cama, porque estoy encerrada en el único lugar donde no llegan los gritos de mis hijos, iba a poder mostrar así el mundo de los artistas que es realmente un hallazgo de esta pandemia. Claro, sí, sí, no, muy hermoso, muy hermoso, me gustó mucho. Gracias, gracias por este convite, Matilde, entonces, bueno, Paula, te mando un beso enorme y te agradezco, y bueno, ya veremos tu viaje imaginario. Sí, exacto. Esperamos ansiosos. Un abrazo grande. Un beso grande, Mati, un beso. Bye. ¡Hatséナ BBQ! VR Gracias.